¡Vamos! 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 Muy bienvenidos, ¿no se va a recibir? Bueno... Pásenle. ¡Muchas gracias! Hasta adelante. Señor ejercicio, adelante, todos los monaquitos, monaquitos. Bienvenidos, bienvenidas. Pásenle, adelante, 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 para el ejercicio de los monaquitos. ¡Vamos! ¡Vamos! Es como un rayo cayendo sobre mí, es como un rayo cayendo sobre mí. Me quema, me quema, me quema, ah, me quema, me quema, ah, me quema, me quema, ah, me quema, me quema, ah. Yo le quiero cantar a la Virgen María una canción. Canta, canta, cántale una canción Los niños le quieren cantar a la Virgen María una canción Los niños le quieren cantar a la Virgen María una canción Canta, canta, cántale una canción Los niños le quieren cantar a la Virgen María una canción Los niños le quieren cantar a la Virgen María una canción Canta, canta, cántale una canción Canta, canta, cántale una canción Los señores le quieren cantar a la Virgen María una canción Los señores le quieren cantar a la Virgen María una canción Canta, canta, cántale 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 una canción ¡Ay, ya vamos a cantar! ¡Ay, felicitas y muchos votos! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola, adiós! ¡Digan adiós! ¡No sean los cortesos! ¡Digan! ¡No saben cómo vamos a salir del 2015! ¡Dios! ¿Qué andas? ¡Nos vamos, Lidia! ¡Una porra! ¡Una porra, ve! ¡Usted misma! ¡Usted misma! ¡Hola! 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 Se desolvido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí la parroquia! ¡Aquí la parroquia de la publicación! ¡Aquí la parroquia de la publicación! ¡Aquí la parroquia de la publicación! ¿Qué onda padre? Allá va a ser, ¿verdad? En mayo Sí, ya sabes Claro que sí Adiós Junto con esta Con ESELATA Todos se alabaron al Señor Allándere, Allá va a ser Allándere a mi Señor Y alabaré, Allá va a ser Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Señor, yo lo estoy esperando para esta formación. Estoy esperando todavía Sí, estoy esperando Ahí vamos, vamos a ir Así me han dicho Y empezamos a saludar Y tránsito en el planche Llegamos atrás Esperamos esa acudida Y empezamos a saludar ¡Alabar al Señor! ¡Alabar al Señor! ¡Alabar al Señor! ¡Alabar al Señor! ¡Listido! Y hacia adelante Llegamos esa acudida Y empezamos a saludar ¡Jesús! 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 ¡Una M! ¡N! ¡A! ¡Una N! ¡N! ¡Una I! ¡I! ¡Una A! ¿Qué dice? ¡María! ¡No se oye! ¡María! ¡Más fuerte! ¡María! ¡Hasta el cielo! ¡María! Señor Cora ¡María! ¡Para Palabra! ¡Oye! ¡María! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ándale José! ¡Salúdo a la gente de Fresnillo! ¡Salúdo a la gente de Fresnillo! ¡Vinimos todas las periódicas aquí! ¡Todas! ¡Ocho periódicas! que estamos aquí. ¿Ya vio a este Neku ya? Ya. ¡China! 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 ¿Están! Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias